Bueno, pues Berta continuamente vive las pruebas que le manda el Señor y esta temporada la verdad que está sufriendo, está sufriendo porque quiere a toda costa volver con su marido, con Antonio y bueno, a mi marido le está costando perdonarme mi desliz con Coque así que estoy en ello, estoy luchando y haciendo todo lo posible para recuperar mi matrimonio, mi estabilidad y que no se acabe eso, pues es capaz incluso de ponerse a su servicio, de ponerse a limpiar para él pasan muchas cosas, porque me echa de casa, realmente es muy terrible y eso son sorpresas, pero está dispuesta a pasar bastantes humillaciones con tal de recuperar a su marido porque le quiere mucho, se ha arrepentido mucho de lo que ha hecho y si Berta, pues de pronto está dispuesta a trabajar para él, está dispuesta a ayudarle está dispuesta a salir de todos los embolaos donde se mete y bueno, Antonio es un personaje muy complicado, muy cabezota y ahí estamos luchando para ver si le recuperamos ese encuentro terrible porque se ha convertido en una invertida se ha vuelto invertida, o sea, si ya era terrible antes, ahora es horroroso para Berta esa mujer que vive en el pecado y encima trae a su novia entonces Berta sufre muchísimo con estas personas que están condenadas al infierno entonces pues desde luego no le va a hacer ninguna gracia la presencia de ellas en el edificio por supuesto, por supuesto, es terrible no, 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 Berta no puede comprender que haya dos mujeres que estén juntas que no puede comprender eso, no lo entiende y le parece un desastre y muy mala enseñanza para los niños que hay alrededor, para todos tiene que intentar que se marchen, que se vayan, que desaparezcan bueno, Justi es una mujer mayor pero una mujer de su casa que está luchando para que su hijo también se recomponga y vuelva con su mujer entonces bueno, Justi está bien Justi está bien, es un personaje que a Berta le parece que es una señora como Dios manda sí, la verdad que bueno, todas las incorporaciones son muy ricas yo creo que para la serie siempre te hace trabajar con nuevos actores y eso te hace jugar de otra manera entonces pues cada temporada ha habido nuevas incorporaciones y siempre creo que es un enriquecimiento para la serie y para todos nosotros bueno pues las bajas nos dan pena porque son compañeros con los que hemos trabajado mucho tiempo y siempre es una pena cuando un compañero ya no está pero es verdad que es una serie muy coral y es verdad que como han dicho por aquí el protagonista, el protagonista es el edificio y es toda la comunidad entonces bueno, yo creo que la serie sigue adelante que no somos tan importante cada uno como lo que es el grupo el conjunto de todos los actores y todos los personajes que juegan bueno pues yo creo que como todas las series que arrancan hasta que se van asentando los personajes, los guionistas, los directores, los actores vamos todos acomodándonos y vamos todos descubriendo cómo sacar mayor partido al personaje, a las historias, a las tramas pues siempre hay un tiempo, entonces en ese sentido yo creo que la serie se ha ido asentando y hemos podido ir afinando todos más lo que queríamos contar por eso yo creo que ha crecido mucho sí, o sea partiendo de que también era un edificio y también era conflicto con los vecinos que eso es innegable que en cuanto a historia es muy parecida pero desde luego hay otros personajes hay otras situaciones también hay otra yo veo otra manera de estar rodado y evidentemente es otra serie el recuerdo de Aquí no hay quien viva es espectacular porque bueno fue una serie muy emblemática, muy importante pero yo creo que el estilo eso sí que se mantiene en cuanto a dirección evidentemente yo creo que Laura y Alberto tienen un estilo una manera de escribir y de dirigir que en ese sentido sí que está en Aquí no hay quien viva y está, es un ritmo y una manera de pues eso que ya es sello de quien dirige y quien escribe yo creo que eso sí que se mantiene pues nada, un beso muy grande a todos los lectores de Fórmula TV y nada, que espero que os guste muchísimo esta nueva temporada de la que se avecina